hola qué tal cómo están bienvenidos en este vídeo estaremos preparando un postre súper súper fácil muy pocos ingredientes con una textura súper suavecita te va a encantar yo soy nena de nena postres y comenzamos los ingredientes que estaremos utilizando para este delicioso postre son los siguientes como pueden ver son muy poquitos pero se los dejo por escrito en la cajita de información por cualquier duda necesitaremos una gelatina de sabor piña para prepararse en agua obviamente tú puedes elegir cualquier otra fruta que a ti te guste cualquier otro sabor también tengo aquí una lata de piña en almíbar esta es de 20 onzas o 567 gramos vamos a estar utilizando el almíbar y la fruta y aquí tengo dos tazas de crema para batir o nata para montar chantilly líquido las dos tazas equivalen a 500 mililitros nuestro próximo paso es el siguiente aquí tengo una ollita que vamos a poner en la estufa a fuego medio y vamos a estar calentando el almíbar de la piña así que puedes separar con un colador la piña de el almíbar necesitamos que el almíbar llegue a calentarse para poder diluir perfectamente nuestra gelatina de piña así que una vez que veas que ya quiere como empezar a hervir ya vamos a apagar la estufa y vamos a agregar todo el paquete de nuestra gelatina de piña movemos perfectamente bien hasta que toda la gelatina de piña quede perfectamente diluida en el almíbar y que no quede ningún tipo de grumito por ahí y también sumamente importante es reservar y dejar que esta preparación quede perfectamente fría necesitamos que esté fría para poderla agregar a nuestro siguiente ingrediente aquí ya retiré las rodajas de piña de nuestra lata y las voy a poner aquí en mi vaso de la licuadora en este vasito pequeño y voy a triturar perfectamente bien como si fuéramos a hacer un tipo de licuado unos 30 segundos hasta que esté ya bien bien triturada y si tú gusta reservar algunas rodajas como para la decoración puedes hacerlo y una vez que ya licuamos muy muy bien vamos a reservar esta preparación nuestro último paso es batir nuestras dos tazas de crema para batir o nata para montar son 500 mililitros este es el chantilly que yo voy a estar utilizando lo pueden conseguir con la bella maría de ruiz de angie's dessert supplies los datos de ella se los estoy dejando aquí en pantalla al igual que en la cajita de información por si te interesa es el chantilly que yo siempre utilizo me encanta me fascina levanta súper padre así que vamos a batir hasta que quede como en picos suaves una vez que lleguemos a esos picos suaves como puedes ver aquí estaremos agregando nuestra piña triturada nuestro puré de piña y vamos a batir un poco una vez que ya hicimos eso estaremos agregando nuestra preparación de gelatina que preparamos en la estufa con el almíbar pero recuerden que ya debe de estar súper súper fría porque si no lo que va a pasar es que nos va a bajar totalmente la crema y pues la va a derretir así que no queremos eso asegúrate que esté bien bien fría no tarda nada en enfriarse porque es muy poca muy poco almíbar y gelatina así que se lo agregamos en forma de hilo y si tú gustas que que tenga un poquito más de sabor a piña etcétera le pueden agregar esencia de piña o también le pueden agregar algunas gotitas de colorante amarillo eso fue lo que yo hice para darle un poquito más ese color a piña recuerden que pueden hacer esta misma receta con cualquier otro sabor de gelatina puede ser con duraznos etcétera así que vamos a batir una última vez con nuestra espátula o nuestra batidora eléctrica y ya quedó este postre ahora vamos a agregarlo a nuestro molde el molde tiene que estar súper súper engrasado este es el molde que yo voy a estar utilizando lo pueden hacer en vasitos desechables lo pueden hacer en algún molde cuadrado redondo etcétera pero si tiene que estar bien bien engrasado porque este postre es bastante bastante suave y se pega así que tengan cuidado lo pueden hacer también en algún topper de plástico etcétera así que vamos a meterlo a nuestro refrigerador a que recuaje perfectamente así que vamos a meterlo al refrigerador hasta que este postre ya esté no tarda mucho yo lo voy a dejar toda una noche pero tú lo puedes dejar algunas cuatro horas y ya está perfectamente este postre para disfrutar una vez que ya retiramos nuestro postre del refrigerador vamos a desmoldar yo aquí tengo mi charolita donde voy a estar poniendo mi postre le he agregado un poquitito de agua para poder deslizar y vamos a despegar ya sea con un cuchillito alrededor yo te recomiendo que sea húmedo recuerden que este postre es bastante suavecito así que tengan cuidado yo a mí casi se me rompe así que tengan cuidado pero vamos a acomodarlo y vamos a emparejar con alguna espátula o algo pueden meter alguna espátula en agua caliente y rápidamente vamos alrededor para quitar cualquier tipo de imperfección y pues ustedes pueden dejar así ya el postre o pueden decorarlo yo voy a decorar con unas rodajas de piña pero obviamente no es necesario también pueden poner cuadritos de piña alrededor o un poquito de chantilly o nada más cerezas o también un poco de coco rallado etcétera utilicen el sabor de su preferencia y pues así va a quedar este postre esperando que sea de tu agrado ya viste que es muy fácil queda muy rico y los quiero muchísimo agradeciendo a cada uno de ustedes que comparte los vídeos de este canal de esta página en sus redes sociales eso siempre nos ayuda muchísimo a seguir creciendo así que muchísimas gracias recuerden sonreír mucho cuidarse mucho y que dios me los bendiga con muchísima muchísima salud en especial los quiero muchísimo gracias por los minutos que compartieron conmigo y los espero aquí en el próximo vídeo besos adiós un saludo ¡Gracias!